Hey, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Oh, muy larga Gigante, gigante So, 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 so Eres tu pantera negra Look at you, look at you Serás conmigo, alegre y llevaré a la fula La, 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 la Vamos a empujar sin derrapa La, trompa, pa, 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 pa La, trompa, pa, pa, pa Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you then Find someone new Baby, but you know